Estoy aquí en mi azotea, en mi refugio folclórico, con un ser humano que hoy es que lo conozco. Me vino a hacer el tejido de la silla y yo quiero conversar con él también para que usted aprenda. Porque la artesanía es parte de la cultura tradicional y debemos conocerla para apreciarla, como cualquier hecho folclórico que no nos cuente. En otros países utilizan otro material, incluso también la silla la hacen de otro tipo de árbol. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como dominicanos? Utilizar lo que tenemos en nuestro medio. O sea que cuando utiliza otra cosa que no es de aquí, otro material, no podemos decir que es dominicano. ¿Cuál es su nombre? Soriano Núñez. Soriano Núñez. Y le dicen... Domingo. Le dicen Domingo. Así fue que yo lo conocí, Domingo. Entonces, a mí me gustaría que usted me diga, ¿de dónde es usted? Yo soy de la estancia de Atorio de Llamasá. De Llamasá, exacto. Pero vive en Villamella. Estoy en Villamella porque trabajo ahí de noche. Ok. ¿Y qué tiempo tiene usted haciendo este trabajo? Este trabajo tengo yo como 42 años. ¿42 años? ¿Y qué edad usted tiene, entonces? Yo tengo 60 años. Yo fui llenado de falta como cuatro meses. Ok. O sea, usted tiene 20 años en esto. Exacto. No, no. ¿Usted comenzó a los 20 años? Sí. ¿Quién le enseñó? Bueno, yo comencé mirando primero a mi papá que hacía esto. Hacía así ya machetes de cenar y cosas así. Yo me estaba fijando y siempre me había fijado lo que ella hacía. Y ahí voy a ir conmigo. Oh, ya. Entonces, ¿sus hijos no han seguido el legado? No, a ellos no les gusta eso. Yo me he cansado con ellos, que eso es muy bueno, porque nadie sabe que ellos pueden vivir, que eso también deja sus ticilitos, aunque sea poco, pero deja lo tuyo. Oh, ya, ya. Y eso va a tener tiempo, porque cuando vienen van a buscar uno a donde quiera, porque no va a ver quién lo haga. No va a ver quién lo haga, exacto. Incluso, antes salían por las calles, no sé, yo creo que no salen, porque déjeme decirle, fue para localizarlo usted, fue un lío. Y antes se vendía, ¡Empajillador! ¡Empajillador! Empajillador es por la pajilla de los muebles, eso de caoba. Pero en realidad, esto, este material, ¿qué es? Este material. Esto es, le dicen guano, no, por eso no está el guano, porque esto es de palmas real. Que no es guano. Es, no es guano, porque guano es el que se hace la escoba. La escoba, oigan esto, la escoba es la que se hace de guano. Esto es palmas real. Exactamente. Como dijo una amiga diseñadora, Angélica Rodríguez, que eso es palmas real. Y por eso también fue que yo lo aprendí, por eso fue que yo le pregunto ahorita, ¿qué es eso? Ya yo sabía lo que era, pero usted también está consciente de eso. Sí, esto es palmas real. Eso es palmas real. Entonces, esto es guano. ¿Eso es palmas real? No, eso no es palmas real. ¿Y qué es eso? Eso es de cana. Oiga, esto es de cana. Y yo pensaba entonces que era palmas real. Esto es palmas real. Esto es cana. Y con el material o la fibra natural con la que se hace la escoba. Es guano. Guano la escoba. Esto es palmas real. Y esto es cana. Que es así, incluso por cierto, yo lo compré fue en la lista de Cabral Barahona. Entonces, ¿ya usted no sale por las calles? Antes yo salía mucho en la calle, pero después encontré un puentecito ahí en Villa Consuelo. Yo boceaba mucho en la calle, andaba. Y todo esto yo lo andaba también a piecito. Yo venía de allá del mercado nuevo, a piecito, andando, caminando. Todo estuvo vía para allá, pero no se encontraba nada. No se encontraba nada. Entonces, ¿quién es que la procesa así? Bueno, ¿Usted la compra? Yo la compro así, pero hay gente que la procesan así, no en los campos, porque llenante lo vendían aquí en Crito Rey, pero eso lo quitaron de ahí ya, porque como se terminó la tradición, casi mente, porque venían las sillas pláticas y cosas así. Eso, como se fue a determinante. Y así es, lo ve de nuevo otra vez. Oye, sí, claro, claro. Y esta, domingo, mire, esta es también de Palma Real. Exactamente. Esta fue de cuando me casé en el 83. Yo la había mandado a hacer como evanista en La Vega. Este es de Roble. Fue el evanista Luis en Sabaneta, La Vega. Y mire cómo está el guano. Y le he pintado de muchos colores y se ha mantenido muy bien. Entonces, ¿usted cree que vale la pena? O sea, usted está haciendo este trabajo, pero la gente lo contrata fácilmente. O sea, ¿saben? Sí, ahora mismo ellos me están contratando porque tengo un puntito ahí en Villa Consuelo con muchas personas de todos los sitios. Y ahí me ven haciendo lo que yo hago. Y me van a buscar, mi número está ahí. Y se lo dan, yo he ido a muchas partes. Y ya he ido a Bábalo, yo he ido a Junta Cana, a Juan Dolio. Pero no le pides rebaja, me imagino. Sí, ellos siempre están pidiendo. Ustedes hay como la cosa. Sí, sí, pero déjeme decir una cosa. Es que este trabajo es un trabajo artesanal. Y al contrario, le tienen que pagar lo que cuesta. ¿Por qué? Porque es un trabajo que usted, o sea, no todo el mundo sabe hacer este tejido. Y andar ahí, o sea, bueno, puede ser que usted dure una hora y media haciendo este tejido. Entonces, el tiempo, el conocimiento se paga. Se paga. Entonces, yo quiero que usted siga porque yo quiero saber cómo es que usted va a terminar. Sí, voy a poner el de la llagua. Ah, la llagua. Ah, pues párese, párese. Ahora, ahora él va a ponerle la llagua. Que por cierto, una vez, una persona me estaba haciendo el tejido y no me le puso la llagua, entonces, se estaba hundiendo en el fondo. Y esto es lo que le da de consistencia, ¿verdad? Sí, pero la resistencia y de que el material no se monte, no se monte encima del otro. Oh, ya, ya. Y por eso es que hay que poner la suya agüita. Excelente, excelente. Entonces, la persona le dicen, yo quiero estar tejido. O usted tiene diferente, tiene fotos que usted le enseña. Voy a ver si aparecen algunas ahí de diferentes tejidos. Oh, ya. Pues entonces, yo lo que voy a hacer cuando termine, yo le voy a tomar una foto a esa, a esta también, para que usted lo tenga de referencia. O sea, cuando quieran. ¿Usted sabe hacer ese también? Sí. Ok. Y si yo le digo, Domingo, que hay personas que quieren aprender a hacer eso, que un día que venga con una silla, todo de Guañangá, y que quieran hacer ese trabajo. O sea, para que usted le enseñe y que usted cobre por eso. O claro, no, yo le enseñé porque una vez a mí, había una muchacha que quería, a Jane, en la novedad, me mandaron a mi a buscar una vez, sin mito, para que le enseñara un poco de antesanía. Y yo le estaba explicando, o con unas sillitas pequeñitas. Y le estaba aplicando, y como se llamaban, cara tejido, le estaba aplicando. Oya, y mira eso, que usted la pone por ahí, oya. Sí. En esos huecos, él le va poniendo la yagua. ¿Es yagua o yaguací? Esto es yagua, yaguací o. ¿Es yaguací cuál es? Yaguací es de la misma palma, también. Pero yaguací es de donde viene la, dicen el corozo, que lleva la fruta para que hagan al alcohólico. ¿El palmito? No. No. Es de, sale de la misma yagua, así porque cuando la palma bota la yagua, ahí tiene como una flechita pequeñita. Sí. Que ahí es que nace de antes y en el corozo. Ah, el corozo. Exacto. Porque la palma se prepara muchas cosas. Pero espérese, el corozo es lo que se usa, hacen anillo y eso. No, eso no tiene que ver. No, eso no hay. Ese otro tipo de corozo. El corozo es de pequeño, el que le gusta mucho, que uno que nace con eso de antes es que uno criaba los puertos. Ya. Pero los puertos le gusta mucho el corozo. El corozo de la palma. Exactamente. Con eso se cobijaba casa también en antes. De toda la casa se cobijaba la casa de antes, en los campos. De yagua. Exactamente. La casa mía, la primera casa mía fue con eso. Y mi casa está integrada con la tabla de la palma. Uy, ya. ¿La casa de aquí de Villa Mella? No, la que tengo en el campo. Uy, ya. ¿Y qué onda tiene en el campo ya? No, ya, ya. Pensa en mi familia y a veces siembro mi biblia, mi yupe, mi corozo. Pero claro, hay que sembrar. Imagínense. Qué bien, qué bien. Y así es que camina ese. Bueno, eso está, eso está, eso va a quedar, miren, excelente. Bueno, pues yo voy a ver si, si algunas personas quieren aprender para hacer un taller, un taller. Sí, porque en antes, en antes de todo vivían muchas mujeres. Yo con, ah, porque es otra cosa. En antes conocía, yo conozco muchas viejitas, y le decía, cuando mi esposo murió, en antes de trabajar esto, trabajaban muchas mujeres, porque había talleres que trabajaban mujeres. Sí, sí, sí. Pero ellos, porque las han dejado, a la juventud no les gusta coger lucha. Así es, la juventud no les gusta coger lucha. Es de lo que pasa. Los tiempos han cambiado. Exactamente. Pero no podemos volver atrás. Hay que adaptarnos a los tiempos. Lo importante es que lo que tengamos a mano ahora lo protejamos. ¿Para qué? Para que la cultura no se transforme así tan, no tan rápido, sino en forma negativa. Eso es. Sí, los gobiernos ahora mismo no le han dado casi valor a la cultura de aquí. ¿No le han dado valor? No, porque imagínense dónde han dejado acá va esto. Y esa es la cultura natural de aquí de República Dominicana. Porque en antes lo que había era sillas y muebles de guano. ¿Casimero lo que había en antes? Que en antes no había otra cosa y pajillas. Eso es lo que había. Guano y pajillas. Guano y pajillas. Porque la pajilla no esté aquí. La pajilla la trae de fuera. De fuera. Sí. Y ahora mismo no hay pajillas. Eso está más caro que el guiano que se termina la pajilla. Oh, ya, ya, ya. Entonces, nada, o sea, ahí va a seguir y yo voy a seguir observando cómo él termina el proceso. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal Las Cosas de Xiomarita para que aprendan y conozcan todo lo que tiene que ver con el folclor dominicano o la cultura tradicional. Así que ya ustedes saben. Gracias, Domingo.